El IBEX 35 ha abierto este lunes en negativo, aunque conforme ha avanzado la negociación se ha dado la vuelta y ha recuperado el nivel de los 9.100 puntos impulsado por los avances de parte de la banca. A esta hora, Sabadell y BBVA son los valores más alcistas del selectivo español. El resto de los principales mercados europeos también han abierto con caídas generalizadas, aunque a esta hora cotizan en tono mixto. Y en Asia, Tokio ha cerrado hoy con una subida del 0,27% y Shanghai del 0,10%, mientras que Hong Kong ha caído el 0,39%. En la jornada de hoy, los inversores estarán pendientes de las declaraciones de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, que ha dicho que subir tipos de interés podría ser una ventaja para el país. Un comentario que ha impulsado el rendimiento del bono de Estados Unidos a 10 años, que alcanza el 1,57%. Los inversores también estarán atentos a otras dos citas claves de la semana, la reunión del Banco Central Europeo y la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos. Y en el mercado de materias primas, el precio del barril de Brent de referencia en Europa se sitúa en 71 dólares. En el de divisas, el euro se cambia por 1,21 dólar y en el mercado de la deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,47%, con la prima de riesgo moviéndose en el entorno de los 66 puntos básicos.